Comenzamos. ¿De qué escuela estás? ¿En cuál escuela estás? Estoy en la Don Bosco. La Kino. La Don Bosco Kino. Muy bien. ¿Y cuándo conociste el ajedrez? El ajedrez lo conocí en tercero cuando tenía ocho años. Ocho años. Muy bien. ¿Y aquí, compadre? Yo me llamo Emiliano Alejandro Arrón de Soto y tengo catorce años. Catorce años. ¿Y cuándo tú empezaste a saber bien ya los movimientos y todo el ajedrez? Yo en quinto cuando tenía diez años. Diez años. Muy bien. ¿En la cual escuela? En la Kino. Ah, en la primaria en el profesor mexicano. Perfecto. ¿Tú no me hiciste en la cual escuela, verdad? En la Juan Francisco. En la Juan Francisco. Muy bien. ¿Y usted, mi hijo, cuándo empezó a aprender a judar? Yo empecé a aprender en el segundo cuando tenía siete años. Muy bien. En la escuela Juan Francisco Javier. Perfecto. ¿Y usted, amiguito? Yo aprendí a jugar en la Don Bosco cuando está en primaria. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver este finalito, ¿eh? Gracias. Gracias.